Hace más de 300 años, en el convento de Palma y Montechiaro en Cilicia, una monja llamada Sor María Crucifiza de la Concesione afirmaba haber sido poseída por el diablo. La hermana María se despertó una mañana de 1676, cubierta de tinta, después de pasar la noche escribiendo cartas. Se cree que María, que había estado en el convento desde que tenía 15 años, gritaba y se desmayaba mientras escribía las cartas y dijo que el diablo le había dictado. Ella afirmó que la posesión era parte del plan de Lucifer para volverla contra Dios y convencerla de servir al mal. La escritura mostraba una mezcla extraña de letras de alfabetos arcaicos y nadie fue capaz de descifrar los mensajes hasta hace poco. Fue descifrada por científicos que usan un software rompecódigos que se encuentra en la dark web, informó el Times de Israel. Los científicos concluyeron que las cartas eran un revoltijo de lenguas y fueron compuestas y escritas por la misma hermana María. Ella se había convertido en una lingüista experta durante su tiempo en el convento. La carta describe la relación entre los seres humanos, Dios y Satanás, de una manera desordenada e inconsistente. Dios piensa que puede liberar a los mortales, dice la carta de la hermana María, agregando que este sistema no funciona para nadie. El texto también describe a Dios, a Jesús y al Espíritu Santo como pesos muertos. El investigador Daniela Vete dijo que el contenido de la carta le hizo creer que ella podría haber estado sufriendo de esquizofrenia. Yo personalmente creo que la monja tenía un buen dominio de los idiomas, lo que le permitió inventar el código y puede haber sufrido de una condición como la esquizofrenia, lo que le hizo imaginar diálogos con el diablo, dijo a Vete a The Times de Londres. Eso no ha detenido a numerosas sectas satánicas interesadas en contacto conmigo desde que publiqué nuestras conclusiones, dijo Daniela Vete.